Yo tampoco tengo fuerzas Para convencerte Y tampoco tengo el modo De decirte que va a funcionar Y tampoco tengo ganas De que acabe Mucho menos tengo ganas De dejarte ir Y hoy me muero por ti No, 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 no Hay personas que por mucho Que se ame y lleven Y por mucho que lo intenten No logran coincidir Tengo miedo de entender Que en nuestro caso No podría ver mejor De verdad Y hoy me muero por ti Oh, no, 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 no Y por una vez dejar De lado al corazón Porque ya dije que quien dijo Que el amor bastaba Para ser feliz No, 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 no Oh no, 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 no Si me quedo a tu lado, estoy destinada A escribir por siempre la misma canción Si me marcho, sacrifico al corazón Si me quedo traición, lo que soy Me muero por ti Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no